Cuando el amor se termina El corazón se marchita Uno no sabe si creer Tus dudas se hacen realidad Te encuentras solo al despertar Anoche no pude dormir En mis sueños estabas tú Y ese perfume se impregnó En el silencio del dolor Y no lo pude sentir más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Palomita cuculí Ay, 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 ay Ojitos de capulí Música Oigo muchas voces allá Creo que viene el interior Ahora comprendo que perdí Lo que en la vida más amé Nunca hay dos lágrimas igual Ay, 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 ay Ay, 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 ay Palomita cuculí Ay, 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 ay Ojitos de capulí Llora conmigo guitarra Canta conmigo guitarra Canta conmigo cuculí Canta conmigo cuculí Abre tus alas para mí Y dime por dónde andará Ay, mi amor Ay, 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 ay Palomita cuculí Ay, 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 ay Ojitos de capulí Ay, 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 ay Palomita cuculí Ay, 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 ay Ojitos de capulí Ay, 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 palomita cucurí Ay, 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 ojitos de capulí Ay, 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 ay Ay, ay, ay